Yo le agradezco mucho a Dilcia García, ella es fiscal de delitos vinculados a la violencia de género en el Estado de México, que nos tome la llamada justamente para platicar sobre la detención de Marciano N., este hombre que acabó con la vida y además abusó sexualmente de una pequeñita de apenas nueve años. Muy buenas tardes, fiscal, gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Yuri, y a todo, todo, Victoria. Bueno, un caso que puso de cabeza al Estado de México, en este caso por tratarse de una pequeñita. Lamentablemente los delitos asociados a la violencia de género, no nada más en el Estado de México, en toda la República Mexicana han ido en aumento. Pues efectivamente este sujeto, Marciano N., cometió esta terrible aberración en contra de esta pequeña, desde efectivamente el 31 de enero, nos dimos a la búsqueda de acuerdo con los propios protocolos de la materia. Posteriormente al otro día, pues desafortunadamente la encontramos sin vida, la encontramos en esta situación que tú muy bien acabas de referir, y pues no solamente por un compromiso que la ley y la Constitución nos confieren, sino porque pues la convicción nos lo dictó, pues la verdad es que nos fuimos con todo para buscar a esta persona y no parar hasta poderla ubicar. Afortunadamente lo pudimos hacer en poco tiempo y en este momento se encuentra en donde tiene que estar, que es en la cárcel enfrentando su proceso. ¿Cómo garantizar que no salga libre, que no los abogados encuentren vericuetos para ponerlo en libertad fiscal? La verdad es que, bueno, la Fiscalía de Feminicidios generó mecanismos de investigación muy concreto. La verdad es que las evidencias son abrumadoras en contra de este sujeto. Los dictámenes periciales científicos, bueno, el hecho funesto de que la pequeñita es encontrada en el propio domicilio del sujeto, pues la verdad es que independientemente de que sin duda él tiene sus derechos y tendrá el derecho a una debida defensa, por supuesto, pues nos da un gran optimismo. El compromiso del Poder Judicial nos da esta tranquilidad de que tanto nuestra gente en la Fiscalía de Feminicidios como en el Poder Judicial pues haremos justicia en favor de esta chiquita y pues de su familia que desgraciadamente se encuentra destrozada. Fiscal, afortunadamente en esta ocasión la autoridad pudo actuar con celeridad y en menos de 24 horas tener a este sujeto tras las rejas. No siempre puede ser así. ¿Qué hacer cuando la población decide tomar la justicia en sus propias manos, como fue el caso de la pequeña Camila en un primer momento? ¿Qué se puede hacer cuando esto ocurre, fiscal? Yo creo que siempre es muy importante justamente que fuera más como ocurrió la presencia inmediata de las instituciones del Estado, comprender que este no es el camino, que justamente para eso tenemos las normas, tenemos la ley, tenemos a las instituciones que funcionan, o sea que sí funcionan y que sin perjuicio de que sabemos que la población pues se enardese con cosas tan terribles como esta, pues de no haber generado precisamente una situación de tranquilidad, de que la propia gente pudo contenerse y pudo comprender que este no era el camino, si no se hubiera cometido una cosa terrible en contra del otro niño. Entonces, creo que es muy importante que las autoridades confíen en nosotros, que nos den esa oportunidad de ganarnos nuevamente su confianza y de que se acerquen a nosotros en el momento mismo en el que vean la posible comisión de un delito, en donde vean una situación adversa en donde nosotros tengamos que intervenir. ¿Cuántos años para Marciano N., fiscal? Pues la cuestión aquí justamente es terrible, ¿no? O sea, tiene... esto es un feminicidio, ¿no? La Fiscalía de Feminicidios justamente está justamente integrando toda la carpeta justamente para dirigirse al tema del feminicidio. Esto puede ir desde luego de los 40 a los 70 años de prisión o incluso a una prisión vitalicia, ¿no? Sin perjuicio de que, pues, desde luego él puede solicitar un procedimiento abreviado. Nosotros, como Fiscalía, vamos a luchar junto con el Poder Judicial para que él tenga la sentencia más alta que se ha cogido. Muchísimas gracias, Fiscal, para los delitos de violencia de género allá en el Estado de México. Dilcia García, te agradezco mucho estos minutos para esta segunda emisión de Imagen Noticias aquí en Imagen Televisión. Te mando un abrazo, te deseo muy feliz año. Gracias. Un abrazo, Yuri. Un feliz año. Gracias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.